En Revista La Primera, honestidad brutal, López Murphy anticipa que pasará en la economía argentina y advierte Si avanza el populismo, Argentina será como África Además, se bajaron, que hay detrás del encuentro de Carrió y Zamora para boicotear las elecciones Vivir sin plata, distintas recetas para enfrentar la crisis Revista La Primera, ya está en tu kiosco